feliz tú eres mi sueño tú eres mi príncipe me lo demuestras todos los días con tu cariño tus palabras tus gestos y tus chistes eres mi sol el sol que me da fuerza fuerza al superman que vive adentro de mi corazón y me hace sentir imparable porque contigo a mi lado no hay montaña que no podemos conquistar it's nothing like i've ever experienced it's nothing like i've ever seen so so you you